Hola, la lectura de la Torah en la tarde de Yom Kippur leemos en Baikra 18 la numeración de las violaciones de la prohibición del incesto. La severidad del castigo y el énfasis puesto por nuestros sabios marcan que el fenómeno es de más alta frecuencia que lo que acostumbramos a pensar. El incesto es un ultraje al otro no sólo por afectar los derechos de su privacidad sobre su cuerpo, su mente, su libertad, sino a la esencia misma de la vida humana de quien fue creado a imagen y semejanza. Al igual que el asesinato no es sólo tomar su vida y su libertad, sino una lesión a la misma divinidad. Yom Kippur, el día en que el hombre alienado de sí mismo tiene la posibilidad de regresar a su esencia, ¿acaso hay peor alienación que la de las transgresiones sexuales cometidas en el seno de la familia? Tal vez es hora que rabinos y líderes religiosos encaren estos temas con las herramientas y el idioma del siglo 21. Yom Kippur es un día de optimismo. Es el día que nos demuestra que el hombre es libre y puede cambiar.